Si 5 logaritmo en base 9 cuartos de x menos 3 logaritmo en base 9 cuartos de y más 2 el logaritmo en base 9 cuartos de z igual a 1 medio entonces me pide el valor de x quinto por z cuadrado partido por y cubo lo que vamos a hacer con esta expresión vamos a tratar de obtener un logaritmo único vamos a ver como lo hacemos logaritmo de 9 cuartos de x menos 3 logaritmo de la base 9 cuartos de y más 2 logaritmo de 9 cuartos de z y yo si que eso va a ser igual a 1 medio pero lo que vamos a hacer es obtener un logaritmo único entonces lo primero para lograr un logaritmo único todo lo que sea número que está delante de los logaritmos pasan inmediatamente a los exponentes de los argumentos correspondientes entonces esto queda logaritmo 9 cuartos de x a la quinta menos logaritmo de y al cubo 9 cuartos más logaritmo base 9 cuartos de z al cuadrado ya entonces que decimos si se dan cuenta que tenemos la misma base por lo tanto aquí vamos a hacer una esto va a ser un logaritmo de 9 cuartos de 9 cuartos todos aquellos que tengan signo positivo aquí tenemos positivo y aquí tenemos positivo los argumentos que es ese argumento y ese argumento van a quedar multiplicándose en el numerador entonces va a quedar así x5 z2 y todos los logaritmos que sean negativos ahí tengo uno el argumento va a quedar en el denominador entonces esto queda de esa forma y ahora después de que logre un logaritmo único lo vamos a igualar a un medio y si se dan cuenta aquí tenemos lo mismo que ahí lo que se pide entonces si utilizamos la definición del logaritmo que dice la base elevado al resultado va a ser igual a x quinto z2 partido por y cubo fíjense tenemos a las puertas el valor hay que resolver eso pero me parece que decir 9 cuartos elevado a un medio es lo mismo que decir la raíz de 9 cuartos y la raíz de 9 cuartos es la raíz de 9 3 la raíz de 4 2 y me parece que ahí tenemos el resultado que representa a esa expresión de ahí alternativa correcta es la de que me parece que así la de la raíz de 9